Música Soy Adriana, tengo 8 años y quiero presentar a mi papá Ricardo Adriana Hola, soy Sofía Adriana, tengo 11 años y también quiero presentar a mi papá Él es un empresario y le gustan mucho las comiquitas y los superhéroes Él viene y va a estar con nosotros y vamos a ver películas Él ha trabajado muy duro en esta presentación, por favor disfruten Gracias Ese sí soy yo Yo soy Victoria Adriana Creo que es importante Perdón, sí, para que no la escuche Ya se aprendieron mi nombre, ¿no? Entonces, creo que es importante esto porque es que soy un ser humano, ¿ok? Y todos somos seres humanos y vale la pena recordar eso Cuando hablamos de gestión de proyectos nos enfrentamos a los mismos problemas No importa de dónde vengamos, ¿ok? El hecho de que yo estoy aquí, pero yo soy originalmente colombiano También soy nacionalizado americano Me la paso viajando por todo el mundo Y gracias a Dios por mi trabajo y por PMI Conozco bastante lo que está sucediendo en el mundo Pero cada vez que voy a cualquier lugar, todos sufrimos de lo mismo Entonces, lo que quisiera era tener una hora de conversación De qué está sucediendo en el mundo De qué es lo que vemos como gestión de proyectos Las tendencias, etcétera Es una conversación Y si ustedes vinieron a quedarse sentados y no hablar Erróneo, ¿ok? Los voy a hacer hablar seguro Entonces, ahora sí, déjenme arrancar mi presentación Si la puedes poner Y está el hashtag que ustedes tenían para Twitter Pueden estar en el teléfono, pero se van a estar quitteando, ¿ok? Si no, déjenlo por una hora, nadie se va a morir Se los puedo asegurar, a menos de que sean médicos de urgencia, no hay lío La gracia es pasarla bueno, es aprender, es compartir Es intercambiar experiencias No valen nada si vienen acá seis horas y solamente van a estar sentados Escuchando Eso no tiene gracia Porque para eso leo un libro La gracia de esto es intercambiar, hablar, saber que ¿Qué llamas? Juanjo Que Juanjo tiene un problema y que nos podemos colaborar O que él lo solucionó de alguna manera Eso es lo que les pediría que en las siguientes seis horas realmente aprovechen su tiempo No se queden solamente recibiendo información Porque no vamos a cambiar el mundo Si solamente nos quedamos esperando que el mundo nos dé información Entonces, empecemos a hablar un poquito Déjenme les voy a contar acerca de PMI Hacen la mano a los que son miembros de PMI Wow, mis felicitaciones, migas Hacen la mano a los que no son miembros de PMI Igual felicitaciones por estar metidos en este show Pero les voy a recomendar una cosa ¿Qué es PMI? ¿Y por qué es importante PMI? No por la membresía La membresía es lo de menos, ¿ok? O sea, ser miembros de una asociación Eso lo pueden hacer en cualquiera ¿Ok? Alguien en mil cantidades de asociaciones La diferencia que trae Es poder compartir información con gente que sufre tus mismos dolores Entonces, sí realmente hace un cambio en la vida Cuando empiezas a hablar con gente que está metida en el mismo rollo ¿Por qué? Porque yo ya puedo comunicarme con gente que está en China Que ve por los mismos proyectos de IT, de telecomunicaciones, etc. Y puedo saber qué está sucediendo allá Y como el mundo está en plano Como decía Javier Ahora entonces tenemos gente que se puede mover fácilmente Y se van para Duval Eso no cuesta nada, ¿ok? Hace 20 años Irte a vivir a otro país Era todo un rol Y te volvías expatriado Tienes que pasar por un proceso, etc. Ahorita en menos de media hora Ya agarraste el avión Y ya te puedes ir, ¿ok? Y no duele Eso cambia bastante la dinámica del mundo Entonces, el hablar de PMI PMI es una asociación profesional De gestores de proyectos Somos más o menos 600 mil en el mundo Y trabajamos en él mucho al voluntario Si ustedes se ponen a ver esto Somos como 600 mil personas Un millón de profesionales Más o menos entre certificados y miembros Pero solamente tenemos 300 empleados pagos Ninguna organización del mundo Podría tener 600 mil personas O un millón de personas Con 300 empleados ¿Cómo lo hacemos? A través de voluntarios Entonces, la gente que está haciendo los congresos Seminarios Que va a las universidades a hablar Que va con el gobierno a hablar La mayoría de ellos son voluntarios Tenemos más o menos 8 mil voluntarios en el mundo 8 mil voluntarios en el mundo Son los brazos para poder hacer algo Entonces, cuando ustedes ven a la gente aquí parada Que están haciendo congresos, etc. Déjenme les cuento qué es lo que sucede Trabajan de 8 a 5 Salen a las 5 y dicen Ah, en vez de irme a la casa Podría irme a la casa Irme a echar unas cañas, etc. Me voy a ir a tratar de hacer algo más Y entonces vienen a organizar congresos A hablar con universidades A trabajar con jóvenes A trabajar en proyectos sociales Y eso hace la diferencia Al final de la charla Espero habernos convertido De que realmente ser voluntario Y poder colocar algo más en gestión de proyectos Hace la diferencia Entonces, déjenme les voy a contar Unos aspectos importantes de todo este show Para que lo tengan en cuenta Primero Ahora sí tú haces clic ¿Listo? Cuatro cosas interesantes Que estuve viendo Para hacer una presentación Que estábamos haciendo La versión de la presentación ¿Ustedes sabían de estos robots? Pepper, Asimo, Eugene, Yumi Resulta que está viendo Y ese primero El de aquí Él es capaz de manejar La línea de producción de carros Pero él toma decisiones inteligentes Él no necesita de un operario Él sabe que las cosas no están funcionando Puede tomar la decisión de cambiar algo O acelerar o disminuir O cambiar las piezas El segundo de allá Es un robot emocional Él responde a las emociones De las otras personas Sabe cuando estás triste Sabe cuando estás feliz Y sabe qué decirte o qué hacer Este de por acá Maneja una orquesta Entonces sabe que El señor está metiendo la pata Aquí con la flauta Entonces vamos a tener que pasar aquí Para poder nivelar los sonidos Y el último era de Eugene Que era un robot de la IBM Que hizo creer a todo el mundo Que era un ser humano Respondía a las preguntas Al mismo nivel que un ser humano ¿Por qué les menciono eso? Porque eso quiere decir Que la cosa está cambiando muchísimo Muy rápido Antes para nosotros hablar de esto Llevábamos así como Ah, miren Volver al futuro La película de Michael J. Fox Que decían que en el 2015 Iban a estar volando En patines, ¿no? Ya no es tan así, ¿no? Pero la cosa está cambiando Otro Interesante Se hizo un estudio en el 2000 Que decía que ese pescadito Goldfish Que lo llaman en inglés Su capacidad de atención Era 12 segundos En el 2000 También se hizo el estudio Para el ser humano Que eran 12 segundos Ahorita en el 2012 Ya son 8 segundos Efectivamente quiere decir Que estamos menos Que un pescadito ¿Por qué? Porque nos cambió el asunto Ahora Tenemos el email Tenemos la Tenemos que leer Información Rápidamente Estamos bombardeados De información Entonces la capacidad De atención Del ser humano En promedio Es muy corta No sé si serán 8 segundos o más Pero es increíblemente Atacado, ¿no? Tú ves que tienes El email Por eso les digo Lo de Twitter Pareciera como que Tenemos a alguien Aquí todo el tiempo Diciendo Tienes que revisar El correo Tienes que contestar esto Eso cambia la dinámica Cambia la dinámica De cómo transferimos Información y conocimiento No es lo mismo Venga al acuerdo Dos ¿Cuándo se inventó El carro? ¿Saben? ¿Quién lo inventó? Si me están entendiendo Tengo que hablar En valenciano Ok Dije Ford Ford ¿Quién? No Ok ¿Qué año? En los ochentos En años como todo Vale Un francés Inventó El primer carro Que es ese Modelito de ver Lo que sucedió Es que no fue tan famoso Porque nadie sabía El carro Si él hubiera podido Pasar la información Rápidamente a otros Podría haber sido Muchísimo más adelante La revolución industrial Lo que sucede Es que nadie supo Ahora Cuando lo ves Desde el otro lado Google está trabajando Un carro Que se puede manejar Solo ¿No? Apenas Google Le mete algo Ya todos los competidores Saben que le puso Ok ¿Por qué? Porque el conocimiento Ya no es exclusivo Vuela Se conoce Sabe Y otro Ya lo puso Lo puso mejor Cuando Apple está colocando Una innovación En su teléfono Samsung ya la tiene Y también lo hizo De alguna otra manera Diferente O mejor La información Ya no es exclusiva El conocimiento No es exclusivo Tres Vamos para el otro No tan rápido Gracias Y miren esta estadística Interesante Con esto de la crisis Y del hecho De que vamos cambiando Las edades de jubilación De que están llegando Más gente nueva Eso es especialmente relevante En algunos países En América Latina O en África por ejemplo Tenemos muchísimos jóvenes Entrando al mercado En otros países Como en Asia Por ejemplo O en Europa En regiones Hay gente mucho más vieja En el mercado Pero se crea Una combinación interesante Porque tienes gente Que está entrando En el mercado Gente que no está saliendo Del mercado Y que más o menos En promedio En el 2020 Vamos a tener Cinco generaciones Trabajando al mismo tiempo Que tú dirías Pues qué O sea Eso no es normal Pero es que no es lo mismo No es lo mismo Lo que sucede Con alguien Que tiene 40 años O 50 años De experiencia Que hay alguien Que acaba de salir De la universidad No más para que lo vean Así rapidito Alcen la mano Los que son Mayores de 40 Las señoritas Pueden quedarse Con la mano abajo Entre 30 y 40 Menos de 30 Y entonces Miren eso Menos de 30 Porque les digo Por qué es grave Porque esos De menos de 30 Son los que van A manejar El país Y la realidad En el 2030 Y ya la cosa Se pone pesada ¿Por qué? Porque es que es grave Porque nosotros Podemos quemarnos Todo lo que ustedes quieran Aquí hablando De Project Management Y de cómo ser mejores Y el Bradley Y etcétera Y todo lo que tú quieras Pero si no los traemos A ellos acá Ese conocimiento En 15 o 20 años Se va a perder Porque ellos No están ni aquí Esta cosa No es lo mío Tenemos que Involucrarnos De alguna manera Por eso para mí No existe como tal Una diferencia Entre lo que son Asociaciones Metodologías Etcétera Podemos hablar De IMA De Prince De PMI Etcétera Pero mientras no Hablemos de algo Que es Project Management Como ¿Qué es lo que tenemos Que hacer? Y lo bajemos a la realidad No estamos haciendo Ningún cambio Entonces PMI Gracias a Dios Les decía Fernando Fui presidente De PMI A nivel global Fui el primer presidente Gracias a Dios Que hablaba español De hecho El presidente Próximo año Es español Se llama Antonio Nieto Rodríguez Entonces Pero es interesantísimo Porque eso Me ha abierto muchísimo Los ojos Acerca de qué sucede Con Project Management En el mundo Lo que sucede Con nosotros Con PMI Es que la gente Asocia PMI Con estándares Certificaciones PMP CAPM Etcétera Ese es un pedazo Del asunto La verdad Son tres cosas Que hacemos grandes Trabajar con personas Miembros Vamos a tener que ver Que es lo que le necesita La gente Los Project Managers Entonces creamos Certificaciones Estándares Cualquier cosa De material Que necesites Hay para que tu carrera Sea mejor Para que puedas Hacer mejor Tus proyectos Comunidades De práctica Todo lo que tiene Que ver con la gente Hablamos con gente Nosotros no somos Una compañía Nosotros no vendemos Servicios Entonces tenemos gente Que son reps O educación O consultores Para que puedan ofrecer Servicios Salud ¿Vamos bien? Dos Tenemos que hablar Con organizaciones Hablamos con Organizaciones públicas Y privadas El gobierno Tenemos que ir a hablar Con algunas organizaciones Como Google A ver que están haciendo Apple Para entender Hacia donde van ellos Porque ellos van a utilizar Los servicios De las personas Y tres Tenemos que hablar Con la academia Tenemos que ir a hablar Con las universidades Entender que están haciendo Porque ese es el futuro Si nosotros no preparamos Bien el futuro No habrán profesionales Y las organizaciones No tendrán Gente que los estén atendiendo ¿Vamos bien? Pero como base De todo esto Utilizamos mucho Lo que es investigación ¿Veis? ¿Veis? Entonces Hay un estudio Que se llama Pulse of the Profession Pulse of the Profession Es algo que hacemos Desde el 2006 2002 de hecho Pero el 2006 Fue cuando se puso más fuerte Y es un estudio Donde vamos Y hablamos Con compañías A nivel del mundo Internacional 900 compañías Más o menos Grandes Chicas Privadas Públicas Para entender Que está sucediendo Entonces Está muy interesante Y si yo les pudiera decir Un poquitas cosas ¿Por qué es que Cuando hacemos Este pulso Of the Profession Encontramos algo Que es interesante Hay compañías Que se llaman De high performance De alto rendimiento Y compañías De muy bajo rendimiento Tenemos dos grandes grupos Las que les va muy bien Que meten dinero Las que meten dinero En los proyectos Y les va bien Y las que meten dinero En los proyectos Y les va mal ¿Ok? Y luego están los mediores Pómalen un número A la cantidad De compañías En porcentaje Que son de alto rendimiento ¿Cuánto les gusta? En porcentaje Compañías Que realmente Sacan dinero No pierden Tanto dinero Diez Diez No llegan diez Ocho más o menos Eso es gravísimo Porque si ustedes no piensan Imagínense que nosotros Fuéramos España Y de todo esto Que es España Apenas estos señores Meten dinero Y les sacan productos Y eso quiere decir También los proyectos públicos Ellos podrían estar colocando Más agua Creando otra carretera Mejorando un aeropuerto ¿Ok? Pero muchísima gente Pierde dinero Ahora pongan un número A los que realmente Gastan mucho Y pierden Los de bajo rendimiento ¿Cuántos? Muchos No, tampoco 40 40 42 22% Pierden mucho dinero Y luego tenemos Como 70% De mediocres A veces nos va bien A veces nos va mal Tengo que hacer este chiste Eso es lo que yo llamo El infierno latino Voy a incluir No voy a decir Hispanoamericano Para que lo vean Resulta que Un tipo se murió Y fue al infierno Y vio que había Varios tipos de infiernos Y le dijeron Mira aquí está el infierno francés El alemán El inglés Y está el hispanoamericano Entonces él fue Y dijo Déjenme ver el inglés Entonces Ahí electrocutaban A la gente Todo el día Y la gente sufría Y dijo Uy no, esto está feo Se fue al infierno francés Ahí quemaban a la gente Todo el día Uy no Se fue al alemán Y dijo Aquí habían unos diablitos Con unos triantes Y chuzaban a la gente Por todo el lado Todo el día Uy no Y se fue al hispanoamericano Y la gente tomaba café Escuchaba música Reggaetón Porque eso debes saber En el infierno De haber reggaetón Y entonces Dijo Oiga, ¿por qué? Y dijo Ah, es que este es el infierno Hispanoamericano Aquí a veces los diablitos No vienen a trabajar No hay agua No hay luz No hay gas No podemos quemar a la gente ¿No? Es eso Es estar en ese 70% Donde a veces no hay luz A veces no hay índice ¿Sí? Y nos pasa mucho Entonces tenemos que cambiar El 30%, ¿ok? La tendencia que tenemos Porque a pesar de que hablamos mucho No logramos cambiar ese porcentaje Eso ha sido más o menos estable Pone tú que no sea 8% Pone tú que sea 10% Pero no cambia Es muy raro Entonces déjenme mostrarles Con un video Por qué yo creo que no cambia La tendencia De por qué no somos efectivos A la hora de hacer proyectos Puedes pasar al video Al video El 2 No, el 0 Este 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 Es just There's all this pressure You know And sometimes it feels like It's right up on me And I can just feel it Like literally feel it In my head And it's relentless And I don't know if it's going to stop I mean that's the thing That scares me most That I don't know If it's ever going to stop Yeah You do have A nail In your head It is not about the nail Are you sure? Because I mean I'll bet If we got that out of there Stop trying to fix it No I'm not trying to fix it I'm just Pointing out That maybe the nail Is causing You always do this You always try to fix things When what I really need Is for you to just listen See I don't Think that is what you need I think what you need Is to get the nail See you're not going to do it now Okay fine I will listen Fine It's just Sometimes It's Like There's this achy I don't know what it is I don't know I'm not speaking very well at all So So I don't know what it is And I don't know what it is I don't know what it is I'm going to do it I don't know what it is Okay Bien básicas. Se ponen a asegurar que los patrocinadores estén activos. Pero cuando decimos patrocinadores activos, normalmente nos quejamos de los patrocinadores, pero cuéntenme cuántos de ustedes tienen capacitación para el patrocinador, para que él aprenda a ser patrocinador. Tenemos capacitación para el program manager, para el project manager, para el que va a ser schedule, para el que va a ser risk management, pero nadie le enseña al equipo que va a ser patrocinador, cómo ser un patrocinador efectivo. Entonces, ¿él qué cree? Ser patrocinador es ir a cortar la cinta y salir en la foto. Eso es lo que él cree. Él no sabe cómo tomar decisiones, él no entiende los indicadores que me están dando. Tenemos que trabajar más fuerte en eso. Esa es una. Dos, alinear proyectos a la estrategia. Como les decía, nadie hace proyectos porque tiene que gastar un millón de euros. Hacemos proyectos porque queremos vender 5% más o reducir mortalidad o lo que quieran. Algo tiene que haber alineamiento entre los proyectos que estás haciendo y sabiendo si la estrategia se va a lograr o no. Ese vínculo típicamente está roto. En las compañías que les va bien, ese vínculo es muy fuerte. Ellos saben efectivamente si un proyecto se va a demorar, dicen, vamos a cancelarlo porque si no, no vendemos 5% más. Porque si no, no logro penetrar este mercado. Entonces toman decisiones basadas en la estrategia que afectan los proyectos. No toman decisiones solamente por los proyectos. Tres, se mantiene una alta gestión del talento. Hablamos de personas que saben, no solamente tienen un montón de cursos, sino un plan para decir cómo voy a desarrollar a los gestores de proyecto, a los gestores del programa, al de portafolio, a los ejecutivos. Ese ecosistema completo es muy fuerte. Cuatro, tienen PMOs que son efectivas. Y cuando hablo de PMOs efectivas son dejar de tener solamente la PMO operacional, que tiene un montón de indicadores, que habla de poner la herramienta, la metodología, los reportes, a tener PMOs que son más estratégicas, que apoyan ese alineamiento. Pero otra cosa que es interesante, miren, en América Latina, y creo que esto es general en todo el mundo porque lo veía también en Nueva Zelanda y en Australia, las PMOs están muriendo. Mueren a una tasa mucho más alta, a pesar de que se siguen creando nuevas PMOs. Y lo que sucede es que son poco efectivas. Entonces, a veces las PMOs dicen, no, vamos a hacer ahora una PMO estratégica o enterprise, o pongan el nombre que quieran. Simplemente porque no saben cómo ser efectivos y creen que cambiándole el nombre van a colocarla en un mejor nivel. Y en Colombia dicen, cambian el mono al cerdo, va a seguir siendo cerdo, ¿ok? Ponle un vestido bonito, con lana, sigue siendo cerdo, ¿ok? O sea, mientras no logremos que la PMO sea efectiva, que diga al nivel que sea, eres una PMO operativa, eres una PMO estratégica, pero que hables el idioma del negocio y haya enlace, no va a ser efectiva. Y por último, tienen prácticas estandarizadas. Y ahí es donde yo decía al principio que PMI, o IMAO, el que quieran, pero la estándar, el poder hablar en el mismo idioma, y ahí yo sí creo que PMI da una diferencia porque es que es un idioma estándar a nivel internacional. Yo puedo irme tranquilamente de aquí a Perú y digo, hablo los mismos idiomas, ¿ok? Puede ser que tú lo hagas diferente, pero hablamos lo mismo de riesgos, de áreas de conocimiento, de... ¿Por qué una iteración? ¿Qué significa hacer gestión de proyectos iterativa? No hay lío. Eso es muy fuerte en esas compañías. El... Dale, por favor. No sé por qué puse puerta, pero me imagino que sale la duda de ti. Bueno, esa frasecita dice mucho, es cuando la realidad entra por la puerta, el plan se tira por la ventana, y la dice un filósofo colombiano, ¿ok? O sea, es que es real, es así de, tenemos que estar preparados para la realidad. Y la realidad me dice que hay cuatro cosas que están sucediendo en el mundo. Pues darle clic, por favor. Miren, hay... Las empresas se dedican a estas cuatro cosas y tenemos que ponerle mucha atención. Transferencia de conocimiento, que quiere decir no solamente hacer cursos, quiere decir cómo yo le transfiero conocimiento del que tiene más experiencia al más joven. ¿Cómo hago para que esas cinco generaciones trabajen en conjunto? Que no es SharePoint, que no es un curso, que no es poner la material en un folder compartido. Es todo eso y más. Transferencia de conocimiento. Dos, la parte de gestión de riesgos. Pero no es la gestión de riesgos solamente a nivel de proyecto. Porque esa es fácil, o sea, que tú me digas, tengo un riesgo de que el material no llegue a tiempo porque el proveedor siempre está tarde, ¿no? Esa es fácil. Pero que me digas, tengo un riesgo porque si este proyecto se demora, no voy a tener recursos para este otro proyecto y por consiguiente la estrategia está en riesgo. Es una gestión de riesgos un poco más estratégica. Es enlazarlo de los proyectos con la estrategia, pero a nivel de riesgos. Porque al final del día, cuando tienes problemas en un proyecto, sabes que el problema ocurrió porque fue una cosa que no viste antes. No hay otro. Algo se te escapó. Tampoco salen las cosas de la noche a la mañana, ¿no? No nos agarra una crisis hoy, ¿no? Se cayó el dólar hoy. No, lo veíamos venir, algo no quisimos actuar. Tres, agilidad. ¿Cuántos de ustedes están en TI? Entonces, los de la noche pasaba, hice una conferencia en Barcelona. Y en la conferencia se llama Agile Spain. Entonces, cuando fui a la conferencia, lo primero que les dije fue, hola, mucho gusto, mi nombre es Ricardo Triana, yo represento a Piedma y como ustedes dicen, el demonio. Porque la gente cree que agilidad y Project Management son totalmente diferentes. Y es que es interesante. Nadie te dijo que debías hacer el proyecto complicado, estructurado, super burocrático, etc. Tú te lo quisiste hacer así. ¿No? Pero es manera de verlo. O sea, tú tenías que hacer un proyecto. Esto no es lo que teníamos que hacer. Lograr cosas. A veces tratamos de sobrecomplicar las cosas. Entonces, se crea este concepto de agilidad. Está muy bien. Porque tenemos que ser reactivos a los cambios, tenemos que estar facilitando que si las cosas cambian en la organización, yo pueda reaccionar. Entonces, se habla de Agile, Scrum, etc. ¿Cuál es el problema? Que haces esto en aquellos proyectos y la organización no funciona igual. Entonces, yo llego y te digo, listo, vamos a hacer un proyecto. ¿Cuánto nos vamos a demorar? No sé. Arranquemos. Vamos a hacer por iteraciones y vamos a hacer así. Bien. Reaccionar bien a los cambios. No, no. Yo quiero un presupuesto. ¿Ok? A mí dime. ¿Seis meses? Bueno, yo creo que seis meses. ¿Ok? ¿Cuánto te vas a gastar? No, ni vamos a hacer como 30 iteraciones y vamos a ver cómo nos vamos. No, no, no. Yo quiero un presupuesto. Porque sin eso en la organización no vivo. Entonces, termina siendo ágil aquí abajo y lento aquí arriba. ¿Cómo se hace para vivir con agilidad organizacional? Que la organización entienda eso. Eso es el secreto. El secreto no es si somos ágiles o no ágiles en los proyectos. Simplemente, cómo la organización se convierte en ser una organización ágil. Tres. Y por último, beneficios. Y cuando hablo de beneficios es ponerle foco a lo que realmente le importa al negocio. Que era lo que yo les decía, no vender 5% más o etc. Déjenme les cuento un ejemplo. Estoy en Guatemala. Se hace un proyecto para mejorar el turismo de una región. Se llama la Riviera Mara. Y ahí hicieron un museo, un plan de turismo, una carretera. Creo que estaban haciendo un aeropuerto, si no se llama. Y una planta de tratamiento de agua. Era para mejorar toda esa región y que el turismo fuera mejor. Terminaron el museo. Yo fui a realizar el proyecto del museo. Y me dicen, el proyecto salió en tiempo, salió en costo. Utilizamos lo que dijimos. Estamos listos. Yo fui, veo las fotos y digo, wow, está perfecto. No está muy bonito construido, etc. Una pregunta, ¿por qué no se ven piezas? ¿O cuándo fue que pusieron las piezas? Dice, ah, no tenemos piezas. No, eso todavía no está. Dice, pero ¿y entonces? Dice, no, es que eso hasta el otro año que el gobierno haga el presupuesto. Vamos a meterlo ahí y ahí vamos a tener las piezas. Wow. ¿Y entonces cómo está funcionando? Ah, eso tampoco tenemos gente. Ahorita lo que tenemos es un guardia de seguridad que fue contratado con dinero en un préstamo para poder poner el guardia ahí, pero se le están robando cosas. Entonces el tipo tiene que trabajar. Entonces, tú te pones a pensar y dices, ¿para qué hicimos el proyecto? ¿Por sacarlo en un millón de dólares con los materiales que dijimos, con el presupuesto, el tiempo, etc.? Lo hicimos para mejorar el turismo de la región, crear todo esto. Y eso todavía no lo habíamos logrado. Pero el proyecto, si lo ves desde el puro punto de vista proyecto, el proyecto termina en tiempo, costos y con los objetivos planeados. Pero el objetivo general, el beneficio general no se había hecho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando lo ves igual, pónganlo en sus proyectos normales. Yo hago un proyecto de SAP porque quiero reducir costos operacionales. Implementé SAP, entregué SAP, configuré, hice las pruebas y todo. El día que terminé y dije, acabé, redujo los costos operacionales. Ese día no. Te duro todavía darle un espacito para ver si se hizo la reducción de costos operacionales o no. Eso se llama beneficios. Típicamente los beneficios serán post-proyecto. Por eso en los proyectos de construcción hacemos tanto de revisiones ex post, para saber qué pasó después. Pero resulta que en la mayoría de proyectos, se nos olvida eso. Bueno, pues como no vemos los beneficios, terminamos perdiendo mucho del impacto real en el negocio. Porque vemos el proyecto y el proyecto debería tener indicadores de proyecto e indicadores de beneficios, que típicamente son posterior. Eso es algo que las organizaciones que tienen alto impacto están trabajando bastante, que es poner el foco en los beneficios. Entonces, ¿me escuchan bien atrás o quieren que pase el micrófono? Ya he entrenado mi voz en esto, ¿ok? Ahí está. Fue la batería. Ah, déjate. Ya está. ¿De acuerdo? Gracias. Transferencia de conocimientos, gestión de riesgos, agilidad y consecución de beneficios. Entonces, pónganle cuidado, como les dije, que iban a participar, ¿no? Entonces. Más o menos va a ser difícil porque las sillas no están parejas. ¿Cómo se llama? Marta. Marta. Y Marta, miren a Marta. ¿Qué es la mano Marta? Para que se conozcan. Ella es Marta. Muy bien. De Marta para acá. Fin. ¿Listo? Hacen la mano los que están de Marta para acá. Eso. Muy bien. Entonces. ¿Y luego cómo te llamas tú? Cristina. Ok. Hacen los que están adelante de Cristina, hacen la manita. Eso. Muy bien. Con Cristina incluida. Eso también. Van a ver eso. Es que es para saber si me están entendiendo. Ok. De Cristina hasta Marta, ¿no? Sí. Ustedes van a hablar con su pareja del lado de cómo ven en la realidad transferencia de conocimiento. La gracia de estar aquí es empezar a decir, oye, ¿qué está pasando allá? Porque yo ni tenía ni idea que en tu banco, que en tu caja, que en tu organización estaba sucediendo esto. Eso. Empecen a terminar la conversación, ¿ok? Déjenme nomás, voy a preguntarles entonces por grupo. Los de aquí eran, ¿no? Cristina, ¿no? Ok. De Cristina Pestela. ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué hablaron ustedes de transferencia de conocimiento? Para que vean que soy buena gente, los voy a dejar que diga alguien. Yo quiero hablar. No yo es como. Bueno, hemos estado hablando un poco, a la casualidad, de que mi compañero trabaja en la misma organización que yo, por lo cual... Ah, eso está bien. Digamos que hemos puesto en voz alta lo que nosotros realmente pensamos de nuestra compañía, ¿no? Yo creo que nosotros, quizás, a lo mejor me siento un poco, no sé, privilegiada, sinceramente, por el comentario que hemos hecho, porque nosotros creemos que sí que lo, por lo menos lo estamos intentando, ¿no? Prometo que no he sido yo. Sí que se está intentando activamente en la empresa y tenemos muchas iniciativas de esa transferencia de conocimiento. Creo que ahora no vale, ¿no? Yo sí que no estoy preparada como tú para subir la voz. Sí que lo intentamos de muchas maneras, ¿no? Y sobre todo ahora, con este empuje que tanto se está viendo de la transformación digital de las empresas, nosotros, pues, estamos empujándolo mucho, tanto dentro de nuestra organización como lo que podemos aportar a nuestros clientes, ¿no? Ajá. Y... dale click un minutito, por favor. Fernando, dale click. Entonces, miren, transferencia de conocimiento. Voy a irme sin micrófono. ¿Listo? Si falta, me dicen, ¿ok? Transferencia de conocimiento yo creo que es importante porque se ve que las compañías que son más efectivas le ponen más atención a esto. Pero cuando hablo de transferencia de conocimiento no estoy hablando solamente de dar cursos o de poner un SharePoint. Estoy hablando de hacer programas de mentoring. Por ejemplo, en la NASA, ellos llegan y agarran a los jovencitos y los jóvenes se creen que saliendo de la universidad ya deberían ser gerentes, ¿ok? O presidentes de la compañía. Normal. Pero los pones en proyectos en la vida real, le pones a alguien que le esté haciendo mentoring para que ellos vivan ahí y les vaya guiando y eso los deja ya preparados para tomar algo más fuerte. Eso es transferencia de conocimiento. Es asegurar que existen métodos alternos para poder transferir el conocimiento. Que no es lo único depender de cursos o de cosas digitales. Miren, organizaciones que fallan, muchas se dedican años a categorizar el conocimiento. Cuando ya por fin tienen la categorización, ya cambió la categorización. ¿Ok? Que los resultados. Entonces, tenemos que cambiar el tren. Pero, ¿cómo le vamos a hacer para poder lidiar con eso? Si ustedes quieren más información sobre agilidad organizacional, en el Pulse of the Profession, ustedes vieron que había un reporte de agilidad organizacional. Leanlo. Está muy bueno. Pásale el micro. De tal manera que quería hacer una observación. Yo creo que estáis confundiendo o estamos confundiendo el método ágil con la palabra agilidad. No, es que son complementarios, para que nomás nos entendamos. Yo discrepo un poco de esa opinión. No, mira. Creo que el método ágil funcionará bien en temas de informática y tecnología, pero no ha salido de ahí a otros ámbitos. De hecho, sí. Ni se ha dado a conocer. Sí se ha dado. Mira, hay otras industrias que utilizan el método ágil como tal. Y lo he visto. Lo que sucede es que cuando empiezas a utilizarlo y lo restringes a IT, la cosa no es efectiva. Y cuando crees que porque utilizas aquí IT en proyectos ágiles, la organización es ágil, eso no es efectivo. Tiene que ser algo completo. Y no toda la organización. O sea, es imposible que una empresa de 80 mil empleados, que está en todo el mundo, de buenas a primeras diga que es ágil organizacionalmente. Eso no ocurre, ¿ok? Es más, les va a costar demasiado tiempo. Por madurez, etc. Lo que importa es que exista el concepto y digas, ¿cuándo yo puedo utilizar proyectos ágiles? Y cuando yo soy ágil organizacionalmente. ¿Me entienden? Pásale para acá. Para la derecha. Listo. Y entonces, ¿sí? Ya te la ganaste. ¿Qué hablaste de beneficios? Hola. Hasta acá. Bueno, hemos estado comentando sobre el tema de beneficios. Bueno, hemos hablado un poco de eso. ¿Cómo se organiza? Al menos he hablado yo de mi empresa, cómo organiza los beneficios. Evalúa cuánto tiene que ganar para poder sobrevivir el año siguiente y a partir de ahí reparte cuánto tiene que ganar cada uno de los departamentos. Lo cual a veces es un poquito triste, porque si no consigues el objetivo que aquí te han marcado, pues puede ser porque no has podido, puede ser porque no te han dejado. Pero el tema está en que dice, no, es culpa tuya de que no se haya conseguido el objetivo de la compañía. Entonces, la forma de asignar obtención de beneficios a veces no está, digamos, estudiada con una forma de plan de proyecto. Está asignada nunca y exclusivamente al volumen de negocio que tiene que conseguir cada uno de los empleados o cada uno de los departamentos. Eso que dices es importante. Si la organización no le pone foco a cómo lograr los beneficios y los proyectos no le ponen foco a cómo es que están logrando los beneficios, se van a estar echando la culpa mutuamente. ¿Quiénes trabajan en proyectos de gobierno? Entonces, en proyectos de gobierno es típico que cuando vas a hacer el proyecto, como tu dinero no es tu dinero, si no es dinero público tendrás que hacer un estudio muy fuerte, marco lógico, etc. El gobierno se dedica a ponerle cuidado a cuánto gastas. Entonces, esa es mi meta, ¿ok? Tú tienes que gastar 100 mil euros este año. Si no te los gastaste, no eres tan bueno. Pero, ¿qué puede suceder? Que no termine gastando el dinero y no logrando nada, o gastando más y logrando más, o logrando menos. Ahí hay una... O, por ejemplo, otra cosa que se ve mucho es hacer proyectos muy fuertes, el análisis del proyecto, y luego se bota el proyecto 5 años y nadie se da cuenta si está dando los beneficios. Ejemplo, Guatemala. Guatemala llevaba 5 años haciendo el proyecto con un préstamo de un banco de inversión, de desarrollo, y todavía no veían los beneficios. Era como que el foco se había pasado a cuánto estamos gastando cada año. En gasto íbamos bien. En beneficios, en lograr cosas, no estaba tan bien. Bueno, entonces no quisiera entrar mucho más en detalle, señor. Bueno, como le hemos comentado, que hubiera un poco de conversación sobre... Comentaba antes sobre que los métodos ágiles están más lentos para el tema de la IT. Uno de los métodos que se utilizan, un acento y otro, no tiene nada que ver con el software ni nada. Realmente lo que hace es una mejora de los procesos, no es igual de lo que sea. Ándale. Pero es una imagen que tiene que no creo realmente que sea... Exacto, y es que eso era lo que quería cuando dije que no es cierto lo de... Es la percepción que existe. De que yo solamente puedo hacer rápidas cosas o con entornos cambiantes en IT. Se puede hacer... Miren, una cosa interesante. En Chile estaban haciendo un centro comercial. El centro comercial estaba abajo, iban a hacer la torre de oficinas. ¿Ok? Pero se dieron cuenta que si se esperaban hasta terminar toda la construcción, iba a ser mucho tiempo y no iban a poder inaugurar ni el centro comercial ni las oficinas. La cantidad de dinero que iban a perder era muy alta. Entonces tomaron un enfoque medio ágil, que fue colocar pedazos del centro comercial listos para que fueran utilizados, mientras ellos seguían construyendo el otro pedazo del centro comercial, que fue inaugurado después, para luego seguir con las oficinas, para luego seguir con el hotel. Estuvo interesante. Era un enfoque diferente porque podían cambiarse, se cambiaron de hecho los requerimientos durante el proyecto, pero podías estar dando tiempo al mercado porque no te ibas a poder esperar lo mismo. ¿Ok? Ahí se lo digo. Cinco minutos y tenemos que acabar. Ya. Entonces, déjenme les voy a... Déjenme el último slide, please. Déjenme cerrar con algo interesante. Cuando me preguntan por qué hacemos esto, digo, hay dos cosas interesantes. Vean ese que se llama triángulo de talento. Acuérdense de ese triángulo de talento. Tiene tres lados. Technical Project Management, liderazgo y negocio. Cuando hablo de por qué lo hago. Déjenme, voy a ir personal. ¿Se acuerdan de Sofía? Yo tengo cuatro hijos. Sofía tiene 11 años. Sofía lee muchísimo y le gusta leer bastante, ¿no? Ellas son... Nacieron en Miami, entonces hablan inglés. Por eso me dio hablar medio enredado la pequeña. Entonces, el asunto está que Sofía lee muchos libros y un amigo de Nueva Zelanda me regaló un libro que empezó a ser una serie como la de Harry Potter. Siete libros va a escribir. Ya va en el tercero. Que es de Project Management. Pero es como historia sobre Project Management. Entonces, Sofía leyó el primer libro. Lo leyó y me dice, quiero el segundo. Él lo saca cada año, ¿no? Entonces, ahí fue el segundo. Me dijo, quiero el tercero. Y le dije, no, ya tengo que esperarse porque el tipo no puede escribir tan rápido, ¿ok? Cuando llegó el tercero, lo leyó. Y le dije, oye, ¿por qué te llamó la atención el libro? ¿Por qué? Entonces dice, no, pues es que me gustó porque tenía el eje, escríbelo. Entonces, en este siguiente slide, ustedes no lo van a ver, pero aquí a la izquierda, ella escribe la revisión de ese libro. Y dice que le llama la atención porque puedes dividir un proyecto en pedacitos para que sea más manejable y que puedes prepararte para cuando las cosas salgan mal. Que yo no sé ustedes, pero eso en mi mundo, de pie en book, etcétera, se llama EDT, Estructura, Descomposición de Trabajo, y se llama un plan de gestión de riesgos. Pero ella no lo llama así. Y ella no quiere ser Project Manager. Yo no quiero que ella sea Project Manager. Sería raro, psicológicamente, tendría un problema si me dijera que cuando grande quiere ser Project Manager. Nadie dice eso. Pero, en real, ¿no? O sea, quien dice, un niño que diga, yo quiero ser director de proyectos, tiene un problema. Astronautas, quieren ser profesores, doctores, lo que quieran, ¿no? Ella quiere ser diseñadora de modos. Pero lo que más me llama la atención es que si ella adquiere habilidades para gestionar proyectos, como saber entender qué es lo que se tiene que hacer técnicamente y entiende de negocio y aprende a manejar gente, va a irle bien. Eso es el triángulo de talento. El triángulo de talento dice que tienes que tener habilidades de los tres lados. No puedes dedicarte solamente a lo técnico. Lo técnico es fácil, pero cómo entender el negocio y la estrategia es más difícil. Cómo manejar gente es más difícil. Tienes que ejercitar los tres músculos. Porque si no, vas a terminar siendo uno de esos tipos que van al gimnasio y tienen brazos gordos, piernas chiquitas y cerebro chiquito, ¿ok? Tienes que ejercitar los tres. Y a la derecha, ustedes ven aquí otra cosa que fue hace como tres semanas. Me pidieron hacer un resumen de su tarea diciendo qué fue lo que hicieron en este proyecto. Entonces, dijo, Emily compró el material, Daniel hizo tal cosa, Penélope diseñó la campaña de ventas, Sofía manejó el proyecto. Y realmente nunca le he dicho, porque nunca le he dicho tú tienes que hacer proyecto. Pero me llama la atención porque si ella es capaz de hacer esto a los 11 años, hay esperanza. ¿Ok? Claro. Porque entonces ya cuando llegue al gobierno el tipo y diga yo voy a gastar este año y voy a ser aquí el mejor presidente del mundo, etc. El tipo realmente lo va a poder echar a andar, ¿ok? Porque sabe que tiene que tener una conexión entre lo que dice y lo que hace. Cuando hagan eso, piensen en eso, es cambiar el futuro. Entonces, voy a mostrarles un video para cerrar antes de que nos vayamos al break. El video dice mucho de lo que quisiera que usted se llevara para sus casas. Al final del día todos deberíamos estar diciendo oye, yo estuve aquí, yo hice una diferencia. A veces creemos que porque yo soy un analista de sistemas allá en la última, no tengo mucha posibilidad de cambiar cosas. Es mi mundo el que cambio. Yo no tengo que ser el supergerente, el presidente, ir a la ONU para cambiar el mundo. Cambio mi pedazo. A medida que cambio mi pedazo, cambio el otro pedazo, cambio el otro pedazo, cambia el resto del mundo. Entonces, mi invitación es a que tomen este día realmente como una experiencia para decir, quiero intercambiar, quiero hablar con gente, quiero cambiar mi pedacito y llévenselo y asegúrense que sus hijos o los más jóvenes lo vean de esa manera. Por eso les decía hoy, yo estoy de acuerdo con Javier cuando dijo intenten ser felices, pero no se intenten, sean felices. ¿Ok? Lleven a la casa, a veces tenemos esa cosa de ir y hablamos y decimos, no, esto está pesado, etc. No, díganle al niño que sí, que si hay posibilidades, díganle que lo va a cambiar, cuéntenle por qué lo que ustedes hacen es importante. Si él empieza a entender, dice, wow, yo puedo agarrar cositas de ahí y voy a hacer las cosas mejor. entonces, este es mi último año como director. Esta es mi última conferencia en español, así que estoy mejor todavía. La próxima es en Polonia y se acabó el asunto, no voy a retiro. Pero lo mejor de todo es que yo siempre he sido voluntario, yo no recibo dinero por eso. Entonces, yo podría estar trabajando en mis cosas, pero prefiero estar aquí. Y al final del día siempre digo, tengo esta expresión de yo estuve aquí porque estuve haciendo la diferencia. No creo que cambie el mundo, pero sí creo que es mejor cuando utilizo ciertas cosas, cuando puedo hablar con la gente, cuando voy a una universidad y le digo, hagamos las cosas mejor porque si ellos lo hacen mejor, tal vez podemos ayudar a los otros mejor. Entonces, este video fue el 2012 y el de algo así. Bello sí fue llamada para la UNOPS, para hablar y colocar una canción y pusieron esta canción. Entonces, ahí se las dejo. Al final del día, acuérdense, que quede algo que diga, yo estuve aquí, hice la diferencia. Se les puso el subtítulo, no en Valenciano. que quede algo que esté ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!